En teoría existen todas las condiciones para que dos países como Perú y Bolivia sean grandes amigos. Tenemos un comercio de bienes con valor agregado, que es fundamental para un país como el Perú, primero exportador, que quiere dejar de serlo. Bolivia es una buena respuesta, ya que ahí el 93% de nuestras exportaciones son básicamente con valor agregado. Dos aspectos fundamentales. Un aspecto coyuntural, que es básicamente las diferencias en concepción de materia de política exterior que hay entre Perú y Bolivia. Entonces, ¿en qué momento las diferencias son importantes? Cuando de alguna manera nos comenzamos a pisar el poncho. Y eso entre Perú y Bolivia ha pasado bastante. Bolivia ha pisado el poncho a los intereses que tiene el Perú, por lo menos en materia comercial, con el mundo. Ahí está el problema. Esos son los temas coyunturales. Y los temas estructurales es básicamente un aspecto que siempre ha estado presente en la relación bilateral entre Perú y Bolivia, que es Chile. De ahí que muchos llamen a la relación bilateral-perú-boluliana. Realmente, como una relación bilateral, es imposible, y yo comparto oposición, comprender la relación con Bolivia, desconociendo el papel que juega Chile. Y viceversa, la relación con Chile es desconociendo el papel que juega Bolivia. No es casualidad, por ejemplo, que en los mejores momentos que el Perú está con Chile, generalmente está mal con Bolivia. Y viceversa. Gracias. 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 Gracias.